¡Diamantito! ¡Wow, wow, wow, wow! Oye Trolli, vamos a jugar, ahora tengo que trabajar Me cansé de tanto tiempo esperar, quiero jugar Venga Trolli, vamos a jugar, ya te he dicho que hay que trabajar Siempre igual, solo quiero jugar ¡Wow, wow, wow! Salgamos ya a buscar diamante, busca ese palo, lo tienes delante El palo no me gusta lo brillante, vámonos ya, eres estresante ¡Diamantito! 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 ¡Wow, wow, wow! Tesoros y riquetas a mi alrededor, batallas contra un zombi mordedor Un montón de huesos en el comedor Papel no se come, no hay glotón Perro soñador sin solución Ey, raptor, esto es una prisión Yo quiero surcar el mar con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontraré la mina diamante Maica, maya, luego se paseo Si no me sacas ya aquí mismo me meo Nos ven niños, mira grito feo No hay que ser fuerte con vuestro jadeo Diamantito 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 Diamante Salgamos ya a buscar diamante No conformarnos con lo que hay delante Mi corazón está palpitante Vámonos ya, es emocionante Surcar el mar con tan solo un bote Poder trepar la cima de ese monte Sobrevolar un mundo impactante Y encontraré la mina diamante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!